Buen día para todos los que vais a poder ver este vídeo Quiero compartiros algo especialmente en estos tiempos donde donde estamos atravesando estas circunstancias tan tan convulsas para el mundo entero y también tan extrañas para nosotros incluso como cristianos pero ahora que también estamos afrontando nosotros nuestro tiempo de oración estamos afrontando nuestra vida de nuestro compromiso como cristianos para poder interceder para poder hacer que realmente pase de nosotros este mal este cáliz ser esa luz que brilla en la sociedad pues me llevaba a meditar sobre la intercesión que habrán tiene sobre las ciudades de sodoma y gomorra aquellas ciudades donde se nos dice en la palabra que había colmado ya la la gracia de dios había colmado la la permisibilidad de alguna manera y que el quebranto de la ley de dios era tan intenso había sido tan profundo pues que prácticamente no quedaba nadie allí que fuese justo ya pero bueno yo quiero leeros esto está se encuentra en el capítulo 18 del libro del génesis el primer libro de la biblia y en una primera parte de este capítulo hasta el capítulo 15 más o menos 15 16 se nos está hablando y se nos está presentando en uno de los acontecimientos también más importantes en la historia de la humanidad que es la promesa que abraham se le hace de que sara su esposa va a quedarse embarazada con una edad pues ya muy avanzada donde donde bueno ya estaba demostrado a lo largo de toda la vida de sara y de abraham de sara pues que no podía tener no podía tener hijos así que yo voy a leer algunos versos sueltos en este capítulo 18 y especialmente a partir del 16 y que me interesa para poderos compartir literalmente lo que dice las escrituras dice que después de apareció el señor en el encinar de manre y estando ahí sentado en la puerta de su tienda en el calor del día alzó sus ojos a abraham y miró y aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo señor si ahora he hallado gracia en tus ojos te ruego que no pases de tu siervo que si que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentado vuestro corazón y después pasaréis pues por eso habéis parado cerca de vuestro siervo y ellos dijeron haz así como has dicho así que les ofrece de comer les prepara un un banquete les hospeda como era costumbre en aquel tiempo como eran las las formas de la hospitalidad ante todas las visitas pero abraham sabe con quién está hablando conoce con quién está hablando y además pues ahí está sara trabajando y está sirviendo y hay un momento en el que ellos reciben en el verso 11 dice que abraham y sara eran mayores de edad avanzada y sara ya había cesado ya la costumbre de las mujeres se rió pues sara entre sí diciendo después de que yo he envejecido tendré delante tendré deleite siendo también mi señor ya viejo entonces el señor dijo abraham por qué se ha reído sara diciendo será cierto que le dará luz siendo ya vieja hay para dios alguna cosa difícil esta es la pregunta al tiempo señalado volverá a ti y según el tiempo de la vida sara tendrá un hijo entonces sara negó diciendo no me reí porque tuvo miedo y él dijo no es así sino que te has reído así que estos varones se levantaron de allí y miraron hacia sodoma y abraham iba con ellos acompañándoles y el señor dijo encubriré yo a abraham lo que voy a hacer habiendo de ser abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra entonces le cuenta abraham lo que va a hacer por cuanto el clamor contra sodoma y gomorra aumenta más y más que el pecado de ellos se ha agravado en extremo descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí y si no y si no pues también lo sabré así que se apartaron estos varones y fueron hacia estas ciudades pero abraham estaba aún delante de ellos delante del señor y se acercó a abraham y dijo destruirás también al justo junto con el impío una pregunta que nos hacemos con mucha frecuencia quizá haya 50 justos dentro de la ciudad destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él lejos de ti el hacer mal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío nunca tal hagas el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo entonces respondió el señor si hallar en sodoma 50 justos dentro de la ciudad perdonaré a todo este lugar por amor a ellos abraham replicó y dijo he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor aunque soy polvo y ceniza quizá faltarán de los 50 justos 5 les destruirás le contesta no, no lo destruiré así que abraham replicó y dijo he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor aunque soy polvo y ceniza si faltan 5 justos destruirás aquella ciudad porque falten 5 y dijo no, no la destruiré y volvió a hablarle y quizá si hallas allí 40 versículo 29 versículo 30 y dijo no se enoje vuelve a insistir y si hallar es allí 30 y dijo aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor dice 20 versículo 32 volvió a decir no se enoje ahora mi señor y hablaré solamente una vez quizá si hallarás allí 10 y él dijo no destruiré y respondió por amor a los 10 y Jehová se fue luego que acabó de hablar con abraham y abraham volvió a su lugar fíjate como son las cosas pero abraham había había recibido una gran bendición abraham había recibido una bendición suficiente como para para una promesa una respuesta a toda una vida y en esa respuesta a toda una vida es cuando cuando viene también esta segunda parte de la historia yo me atrevo a decir que lo primero quizá lo más importante es que en medio de la vida de abraham él había llegado ya a un tiempo en su madurez donde la humildad donde el temor de dios donde las experiencias de la vida le habían enseñado muchas cosas él había pasado por situaciones muy difíciles en su vida le había pasado quizá por el abandono de lot había pasado por guerras en las que quizá fueron ingratos aquellos por los que luchó por los que peleó estuvo a punto de perder la vida en diferentes ocasiones tuvo que moverse ir allí atrás toda la situación que hubo fue tentado pasó momentos muy patéticos muy difíciles situaciones de la vida aún siendo rico aún teniendo posesiones pero sin embargo pasó por momentos de la vida pues sin duda muy difíciles que habían forjado en él pues un hombre de fe que hasta ese momento no había renunciado a lo que dios le había prometido en su momento aún en la presión de sara destaquemos que que quizá ya le costó ver esa 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 fe le costó ver aquello que abraham veía agarrarse a aquella promesa que un día dios le dio por cierto que no había ni cristianos ni había iglesia ni había biblia él lo recibió por la fe por una relación directa con su creador sabiendo que también le había fallado porque indudablemente le costó ir a su lugar ir al lugar de la visión de la promesa pero en todo eso ahí le vemos a él esperando y llegan estos hombres de dios muchos dicen que era el mismo jesús el que estaba allí porque admitió adoración y cuando ellos llegan allí abraham les dice no pasen de mí no hizo como pudo hacer en aquella ocasión en otra ocasión de la biblia en abal el necio el marido de abigail que cuando david viene a pedirle ayuda a él arrogante soberbio le dice ¿y quién es david? ¿y quiénes son sus siervos? para que yo les ayude no, no hizo lo mismo que hizo que hizo naval abraham le dice por favor quedaos aquí voy a lavar vuestros pies voy a preparar comida voy a matar a un becerro voy a atenderos como corresponde sin reproches sin sin ese a veces ese algo que se nos pega según va pasando la vida a veces nos vamos sintiendo merecedores de muchas cosas el éxito a veces se nos puede subir a la cabeza el orgullo nos traiciona más de lo que parece hay pocas personas que reconozcamos o que puedan reconocer su orgullo en un momento determinado y eso nos lleva a ser arrogantes eso nos lleva a saberlo todo a ser difícilmente enseñables pero no es el caso de Abraham por eso lo primero que tengo que decirte o lo segundo o lo tercero no lo sé ella ha dicho muchas cosas lo que tengo que decirte es que realmente en el reino de los cielos se suma en el reino de los cielos se suma y lo que tú haces delante de Dios va a tener recompensa lo que tú le das a Dios va a tener su recompensa y todas las pruebas tribulaciones y circunstancias que han pasado en tu vida de ellas el Señor nunca se va a olvidar pero realmente eso nos tiene que hacer nos tiene que macerar nos tiene que nos tiene que hacer más sensibles a la situación humana y a la situación que está pasando en nuestra sociedad otra cosa a notar importante es que el juicio de Dios aunque esto sería un tema muy extenso para tratar pero el juicio de Dios a veces somos muy ligeros incluso los cristianos cuando decretamos estos juicios ante estas catástrofes mundiales pero realmente Dios no es su propósito destruir dice la palabra exactamente que Dios no quiere la muerte del impío sino que viva lo que realmente es que Dios viva y lo que ha prometido Él es darnos una vida en abundancia una vida plena una vida llena una vida repleta para que en medio de cualquier circunstancia podamos podamos saber que es Él el dador de la vida ahora es cierto que Él nos entregó una ley a través de Moisés y esa ley determina al final lo que está bien y lo que está mal y su propio incumplimiento acarrea un juicio sobre nosotros es decir el hombre recibe la consecuencia de sus malas acciones de sus malas actuaciones y ninguno de los hombres ninguno de los seres humanos estamos libres de todo eso porque dice su palabra también que Dios se revela a todos los humanos en cualquier lugar del mundo a través de la naturaleza a través de la creación a través de la historia a través de su palabra a través de los evangelios a través de la iglesia que predica y comparte la plenitud de la vida de Jesucristo por lo tanto Abraham no se relajó cuando entendió que esta gente que estos hombres que Dios mismo iba a desatar a quitar su mano sobre de bendición sobre aquellas ciudades que es lo que suele pasar y él intercede fíjate no se conformó a su bendición sino que realmente un principio de la intercesión y de la oración el principio de entrega a los demás el principio que Jesucristo nos ha enseñado el que ama su vida el que guarda su vida el que quiere proteger su vida la perderá pero el que arriesga su vida por causa de mí la hallará dice la escritura es una promesa de Jesucristo cierta y válida tú estás aquí directamente para para ser bendición lo único que Abraham sabía que podía impedir ese ese desenlace final porque él conocía lo que pasaba en esas ciudades él no era ajeno a todo eso ahora estaba afuera no había ocurrido lo mismo no había sucedido lo mismo que con su hijo con su hijo adoptivo con Lot que poco a poco se fue acercando hacia las ciudades y aunque puede ser que él no no participase de todo eso pero sin embargo consentía era conocido y miraba para otro lado lo que estaba haciendo eso también tiene un mensaje para nosotros porque muchas veces no estamos de acuerdo con lo que pasa a nuestro alrededor pero simplemente callamos y tenemos un discurso cristiano hacia los propios cristianos no hacia los que no creen pero eso es otro tema a meditar la cuestión es que nosotros sabemos primero sabemos lo que Dios ha hecho en nosotros sabemos que hemos metido la pata muchas veces que nos hemos equivocado que hemos quebrantado su ley y que su misericordia ha sido nueva cada mañana sabemos que Dios ha sido paciente sabemos que Dios nos ha librado de muchas situaciones difíciles de la vida y nos ha coronado de favores nos ha sacado del hoyo ha sanado enfermedades en nosotros y eso no nos puede hacer más duros no nos puede hacer más seguros nos tiene que hacer más dependientes de él y nos tiene que dar una sensibilidad para saber que cuando el que sufre sufre ahí tiene que haber una palabra de esperanza la venganza la justicia el juicio de los enemigos es otro tema que Dios mediante quizá en estos días también pueda compartir con vosotros así que Abraham se lanza como pesado a llamar a la puerta como aquella viuda pidiendo justicia al juez hágame justicia pero tú no lo puedes hacer Abraham sabía que lo que estaba impidiendo el juicio era los justos lo que impide que pasen mayores cosas que sepas que eres tú que soy yo que somos aquellos que de alguna manera intentamos vivir conforme a la palabra de Dios que hemos renacido que hemos nacido de nuevo a una esperanza viva la esperanza de Jesucristo y si tú estás escuchando estás viendo este vídeo y no has tenido ese encuentro con Jesús eres temeroso de Dios o todo eso te está quebrando el corazón yo te animo a que realmente tengas un acercamiento hacia él que busques en su justicia porque si somos culpables de muchas cosas pero el perdón viene por Jesucristo porque él pagó él se entregó él pagó la fianza la ley nos condena pero Jesús es el pago de nuestra condena si lo aceptamos y si lo admitimos entonces tenemos que llegar a esa intercesión tenemos que llegar a ese punto de orar y de insistir Señor y si son 50 Señor pero si son 45 yo no soy digno no merezco todo esto como dijo aquel centurión aquel aquel romano dijo Señor yo no soy digno no merezco que tú vengas a mi casa pero si tú das la orden yo sé que mi siervo va a sanar yo sé que tu poder está en las palabras y nosotros tenemos que insistir porque yo estoy seguro que hay mucha gente justa en medio de esta nación quizás sean como aquellos 7000 que en los tiempos de Elías cuando Elías pensaba que estaba solo que él solo creía que él solo estaba que él solamente era fiel al Señor en esos tiempos fue justamente cuando Dios le dice y le contesta en un silba pacible le dice Elías quedan 7000 vuelve por tu camino quedan 7000 que no han doblado sus rodillas ante los baales hay mucha gente en este tiempo que podemos considerar gente buena no sé si creerán en Jesucristo o no gente buena que necesitan tener un encuentro con Jesús y nuestra oración tiene que ser en este tiempo por los justos tiene que ser porque realmente Dios traiga gracia y traiga misericordia a esta nación a las naciones de la tierra que proteja a su pueblo que haya bendición que las personas que lo están perdiendo todo que han perdido a seres queridos que no se han podido apenas despedir de ellos que algunos quizás no tienen familia o son extranjeros en esta tierra están solos algunos están perdiendo sus negocios algunos están perdiendo sus trabajos algunos no saben cómo van a hacer y como digo por muchas medidas que los gobiernos tengan siempre el pobre el necesitado es el que pierde siempre porque el que tiene tendrá por mucho que les quieran quitar o sacar no va a ser así no va a ser así y nosotros tenemos que estar clamando clamando Señor aunque solamente sea por los justos que pase este cálid Señor que tengas misericordia que se encuentras justos en este país que tú tengas misericordia e interceder y perseverar interceder y perseverar y no desmayar aunque lo hagas un día de estar en tu oración recorre todo es verdad que hay tanta gente que está haciendo un esfuerzo tremendo para podernos servir que se esté arriesgando cada día que está luchando especialmente todos los toda la rama de la salud verdad pero los que limpian los que trabajan los que lo que se esfuerzan en mantener en que nos llegue la luz en que nos llegue el teléfono en que nos lleguen tantas cosas pero en medio de todo eso también es tiempo de que nos volvamos a Dios de que esta cultura reconozca que Dios está Dios está detrás y que necesitamos realmente acercarnos a Jesucristo para poder para poder para poder llegar para poder alcanzar la plenitud de la Deidad la plenitud de las cosas que Dios tiene para nosotros la plenitud de deleites que tiene en su presencia así que hermanos afrontemos este tiempo con perseverancia con dándole continuidad a nuestra oración no dejando de haciéndola en un momento y luego volviéndonos a decir bueno esto nos está bien esto pasa por lo que pasa seguramente haya interpretaciones seguramente hay palabra y estoy convencido que esto de alguna manera es un juicio de Dios pero por otro lado también es una oportunidad para que nosotros intercedamos para que pidamos que los justos realmente encuentren al Señor que el Señor los bendiga gracias por vuestro tiempo gracias por vuestro vuestro cariño por vuestro amor adelante mis hermanos mis amados donde estéis peleemos y luchemos por nuestro pueblo por las ciudades de nuestro Dios y no olvides que Dios te ha bendecido y te bendice cada día y ahora también es tiempo de que nos pongamos en la brecha por aquellos que necesitan conocer del Señor muchas bendiciones os queremos chao